Madre Selva Madre Selva En tu gozo existe Dios El que te abrazó Como un don Mareado por amor A tu buen corazón Sientes, no estás aquí Ay, yo senté en el jardín En el alma, detrás del alma Sueles beber Te dejas ver Miras con devoción Cuerpo santo en comunión En el alma, detrás del alma Quieres poder Quieres saber En el alma, detrás del alma Amor No, др fancy Abraza tu alegría Manzanilla, agua fría En tu llanto existe Dios El que te abrazó Como un don Mareado por amor A tu buen corazón Eres capaz de ver Lo que el viento sopló en la piel Lo que el alma detrás del alma Puede mover, puede saber Te mojas en plena luz Abrazas en plenitud Con el alma detrás del alma Quieres poder Quieres saber Mareado por amor Mareado por amor Mareado por amor Mareado por amor Muy bien Amén 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 Gracias por ver el video.